Auto, el que va a corresponder al conjunto de Wander, ya lo hicieron. La pelota vino sobre la zurda para Rolón. Rolón levantó el centro, se le da de golpe de cabeza hasta gol. ¡Gol! 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 De Wander, Pais, Pais, apareció Leo Pais sobre el costado derecho de la cancha para notar con golpe de cabeza el tanto de apertura. Enjugada por izquierda, en una salida lateral, que hizo el Montevideo Wander sobre el costado zurdo. Cuando Cerro Largo proponía variantes, lo hizo Rolón. Entregó la pelota para Cualigata, que la aguantó todo lo que podía, que la soltó más atrás. Un esférico que fue para Bravo, de este para Rolón con el centro preciso. Y sobre el segundo palo, cuando todos fueron con el tanque Rivero haciendo la lógica, apareció Pais como si fuera un fantasma y la manda a guardar y anota el tanto, el gol de apertura. El que festeja Wander, que saca dos de diferencia en el Estadio Centenario. Leo Pais de cabeza y el gol. Leo Pais, el tanto de apertura. Está ganando Wander, que está clasificando 1 a 0. Se había animado Rolón a trepar por izquierda. Lo habíamos anunciado en la anterior, tras el tiro de Cualigata, que tapó el arquero Álvarez. Y otra vez Rolón, para descargar con Cualigata, para buscar el movimiento rápido de triangulación con el chileno Bravo, que le dio un cachetazo a la pelota con borde externo del pie derecho. La caricia del centro de Rolón y la aparición en diagonal. Y con doble ritmo rápido de Leo Pais. Leo Pais de goles importantes. Con este gol, Wander se va metiendo en la fase de grupo. Golazo de Cololón. Sport 890.